Se inicie esta sesión permanente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Hoy nos acompaña Maribel Gordón, candidata a la presidencia de la República por la libre postulación, catedrática y economista. Profesora Maribel, le agradezco muchísimo estar con nosotros en un día en que los ojos de Panamá, como les hemos dicho desde el inicio del noticiero, están centrados en el rol que debe ejercer hoy el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Quiero iniciar por eso la expectativa que existe en este momento sobre el rol que ejerce el Pleno en este momento. Buenos días. Bueno, yo creo que hay que poner en perspectiva el siguiente elemento. Estamos donde estamos hoy, producto de una institucionalidad fallida. Tres órganos de gobierno que decidieron violentar la institucionalidad constitucional de este país para prevalecer los requerimientos, los intereses de una transnacional minera y sus socios locales. Yo creo que eso hay que decirlo con fuerza. El día de hoy, ¿qué espera la población panameña? Uno, un fallo, no comunicado, un fallo de inconstitucionalidad total de la ley 406. Eso es lo primero. Fíjate, se violentan 23 artículos de la Constitución. Se violentan 25 acuerdos y convenios internacionales. Se violentan seis códigos de este país, pero sobre todo se violenta al soberano, al pueblo panameño. Lo segundo que aspira la población panameña, el cierre inmediato, ordenado, planificado, de la mina. No es posible que pase lo que sucedió en el periodo anterior. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde dice es inconstitucional, pero la minería y la mina sigue funcionando. Hacer eso constituye todo un irrespeto a ese pueblo que ha estado en las calles, demandando un Panamá sostenible, libre de minería metálica, que aspiramos a que se genere desarrollo, equidad social. Profesora, usted lo ha traído a colación y debo reiterar, incluso le hice esa pregunta a Ana Matilde Gómez. Si ya juristas, constitucionalistas, los dos procuradores de la Nación y de la Administración, han emitido su opinión señalando que es inconstitucional este contrato minero, siendo así, ¿cómo califica entonces la acción del Ejecutivo y el Legislativo en la aprobación de esto? Y más allá de acatar, ¿cómo...? Yo creo que aquí ha visto irresponsabilidad de los tres órganos. Yo no saco a la Corte. La Corte demoró 20 años en un pronunciamiento, cuatro años en la divulgación del pronunciamiento, pero un grupo de panameños y panameñas, antes que se aprobara la Ley 406, estuvimos en la Corte, estableciendo, llevando un incidente de desacato del órgano ejecutivo. Lo que le dijimos a la Corte, hagan cumplir su fallo. Ni siquiera fue aceptado, recibido el fallo. La Corte es parte del problema. Esperamos efectivamente que se responda a los intereses nacionales un órgano ejecutivo que decide violentar el fallo, que decide imponer en un 2-3 un contrato minero lesivo a los intereses nacionales, sociales, ambientales, pero sobre todo violenta la soberanía de este país. Y yo creo que ahí hay un proceso que no podemos olvidar y que hay que llevar a los tribunales. Y un órgano legislativo en donde cientos de panameños pasamos a plantear las externalidades negativas en materia ambiental, en materia ecológica, en materia económica, en materia financiera, en materia patrimonial, en materia legal y normativa. Y decide actuar de manera arbitraria e ilegal, con una supuesta suspensión cuando lo que cabía era rechazar el contrato por inconstitucional. Entonces, son tres órganos que no han respondido a los intereses nacionales y sociales. Hablemos ahora de cómo los panameños han reaccionado a esta circunstancia. Históricamente, son los gremios, sindicatos, asociaciones de obreros quienes se han movilizado por las calles por distintas razones. Pero en esta oportunidad, el país entero y el mundo ha visto por primera vez en muchísimos años a una comunidad panameña levantarse y salir, tratando de entender lo que estaba pasando y plantear un rechazo rotundo a la actividad minera en el país. Pero en medio de estas multitudinarias manifestaciones, empezaron, profesora, a polarizarse las opiniones en cuanto a las formas. Hablemos de este fenómeno, de cómo el panameño ha reaccionado a esto y si definitivamente esto marca un antes y un después en la posición a veces muy pasiva, o para no decir poco importa, de muchos panameños que siempre veían gobiernos pasar, asambleas sesionar, sin entender lo que allí estaba ocurriendo. Bueno, yo no creo que es un proceso espontáneo. Aquí venía un conjunto de organizaciones sociales demandando un Panamá sostenible. Este problema minero no surge hoy. Yo recuerdo mi periodo en el Instituto Nacional, en las aulas del Instituto Nacional y ya se discutía el tema de Codemín y el tema de Cerro Colorado. Y no podemos olvidar eso, pronunciamientos desde las aulas, desde los colegios, cuando jugábamos ese papel de conciencia crítica y es parte por el cual se desmonta la organización estudiantil en nuestro país. Hay que recordar toda la década del 90, principios de este siglo, contra Cerroquema, contra Cerro Petaquilla, contra la mina que estaba en Santa Rosa, diversas organizaciones sociales, campesinas, indígenas, obreras, porque aquí se quiere decir que los obreros no se pronunciaron. Caramba, contra el contrato este, lesivo, el Zuntra, en el 2015 interpuso una demanda de inconstitucionalidad que debe ser reconocida. Sí hay un punto que exacerbó el cansancio, el asilo, acumulado de la irresponsabilidad de las políticas públicas por parte de la partidocracia y el poder económico. Porque aquí hay que recordar que en la Asamblea de Diputados, casi todas las cámaras empresariales dijeron que se apruebe el contrato. Son responsables de lo que está sucediendo. Profesora, los bloqueos, los cierres, hemos iniciado una cobertura esta mañana allá en la provincia de Chiriquí sobre las pérdidas que se registran, sobre el daño que se está ocasionando a la economía. ¿Cuál es su opinión sobre los bloqueos? Hay opiniones también encontradas de los que dicen, sí, yo estoy en contra del contrato minero, pero no estoy de acuerdo con la medida. Y hay serios cuestionamientos, algunos sectores de la Alianza Pueblo Unido que han decidido, esta es la única medida que tenemos que mantener hasta tanto no se declara inconstitucional. ¿Estás todo de acuerdo con la medida? ¿Qué opinión le merece a esa medida extrema que está impactando a miles de panameños también? Bueno, yo creo que no es una posición de la Alianza. La Alianza ha dicho, vamos a estar en las calles, en el accionar, hasta que se derogue la ley 406, hasta que se declare inconstitucional y se cierre la minera. Yo creo que hay un Estado que ha sido el responsable. El problema es que aquí se quiere buscar los efectos y no las causas del problema. Y las causas del problema han sido gobiernos que han traspasado la línea de lo admisible. La inequidad, la pobreza, el desempleo, la corrupción, las políticas de destrucción de la naturaleza. Aquí se condenan a los pueblos indígenas. Fíjate, son los más pobres dentro del país. ¿Por qué en esta oportunidad se ha podido lograr mediar con los pueblos indígenas? En julio y agosto del año pasado, cuando se dio una crisis, no con la magnitud esta, al menos hubo intentos de acercamiento. Y había voceros plenamente identificados, responsables de esos cierres. Pero esta oportunidad, profesora, es difícil entender quién es el que está cerrando este punto, quién es el responsable de los 11 puntos en Chiriquí. Fíjate, en este momento, y es uno de los problemas, las comunidades en el área urbana han trancado, han cerrado. Pero aquí le responde, son movimientos independientes. Hay movimientos que están organizados, pero también ha habido población descontenta que ha hecho manifiesto su pronunciamiento y, sobre todo, ha hecho manifiesto que no está dispuesto a que se siga vulnerando quien debe tomar decisiones, el soberano, el pueblo. ¿Por qué se tranca? ¿Se puede pelear sin cerrar, profesora? ¿Podemos hacer una lucha? Caramba, se puede pelear sin... Lo hemos hecho, se han presentado propuestas, se llevan cartas, se van a las instituciones, se va a la corte. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos? Desatender las necesidades y las inquietudes de la población. ¿Por qué la población tranca? Porque es la única manera que ha encontrado para que se preste atención, por lo menos en la denuncia de los problemas que se están confrontando. La percepción que hay, porque hemos escuchado a varios sectores, es que no es la población que han ido miles a las calles, han ido cientos, se han movilizado por todas las provincias. La percepción que hay es que los cierres obedecen a grupos específicos. Hablamos del impacto y el daño, y cuánto daño usted es economista, ayuda a entender el impacto económico que también esto está causando. Hemos escuchado a otros decir, caramba, hemos perdido en cuatro semanas mucho más de lo que la mina nos hubiese pagado en un año. También, o sea, que el daño que hemos causado a la economía también va a ser muy difícil de recuperar. El daño que ha causado el gobierno, los gobiernos, las instituciones que debieron velar, no es que hemos causado, no es la población la que ha causado. La población ha reaccionado frente a un Estado que es violento. Y eso es lo que hay que poner en el tapete. Pero nos está costando más de mil millones al mes, profesora. Bueno, yo creo que sí nos está costando, y es lamentable. Pero el responsable de eso es un gobierno que a la fecha no ha querido actuar. ¿Quién logra las aperturas a partir? Bueno, ustedes lo han dicho, lo escuchaba también de ASOPROF ayer señalando también que esperan un fallo de inconstitucionalidad para poder retomar las clases, por ejemplo. Pero al final, ¿cómo se logra convencer al resto? ¿Va a ser el fallo de inconstitucionalidad lo que ponga fin a esta crisis? La gente piensa que determinado el fallo de inconstitucionalidad vamos a tener aperturas, vamos a tener a los profesores y maestros regresando a clases. ¿Termina la crisis con un fallo de inconstitucionalidad? La crisis es más que el fallo de inconstitucionalidad. Esa es una mora que ya tiene la Corte Suprema de Justicia. Pero yo lo he dicho, aquí se quiere el fallo de inconstitucionalidad total y el compromiso inmediato con la participación de todos, del proceso planificado de cierre de la minería. Hay preocupación de la población que se quiere insistir en buscar mecanismos para mantener la minería abierta, para mantener la minería en Donoso abierta. Y eso, ¿quién es el responsable de esa situación? Usted culpa al gobierno. Al gobierno. Es el que está tomando decisiones a los diputados y la partidocracia que está en la Asamblea. No es ajena a lo que se está dando. Bien, hablando del gobierno, el gobierno ha tomado varias medidas a raíz de esto. Ha anunciado una revisión a la baja del presupuesto. También en programas sociales se ha suspendido y ha anunciado el aumento a los jubilados. Desde el primer momento dijimos que era una irresponsabilidad del gobierno atar el ajuste necesario a los pensionados que devengan pensiones de hambre, jubilaciones de hambre, a un contrato que ellos sabían iba a generar el estado de situación en el que estamos. Eso es irresponsabilidad. Dicen que van a recortar el presupuesto, que lo tienen que disminuir porque no van a tener los 5 mil millones de dólares adicionales que tenían previsto. Es otra de las irresponsabilidades del gobierno. Podemos tener un presupuesto menor, pero el presupuesto debe ser adecentado. Recortan los gastos sociales, pero mantienen la corrupción. Los escándalos en los auxilios económicos, ¿a quiénes se les está dando? Mientras que se le pone condiciones a un estudiante para recibir una beca que permita de una u otra manera contribuir a que tenga él sus necesidades fundamentales cubiertas para el rendimiento académico. ¿Quién es responsable de eso? Se mantiene en medio de esta crisis un conjunto de gastos innecesarios. Dietas, viáticos, de ministros, de viceministros, del presidente, del vicepresidente, de los diputados. Adesentemos el presupuesto. Y aquí quiero advertir algo, porque cada vez que hacen ajuste, hoy dicen que están preocupados por las citas que se pierden en el Seguro Social, por el Ministerio de Salud en el Oncológico, pero los primeros sectores al que se le recorta el presupuesto, Salud y Educación, ¿dónde quedó la estrella de Nito? Estrellada. Y ese ha sido el resultado de toda esta lógica y de los gobiernos anteriores también. O sea, usted al igual que otros, usted aspira a ser presidenta de la República. O sea, ¿qué lecciones deben aprender quienes aspiran como usted? O sea, ¿qué cambios radicales tiene que hacer el próximo presidente de la República? El primero es saber que es un funcionario del pueblo panameño. Escuchar al soberano. Tomarlo en cuenta en las decisiones. Democracia participativa. Hay que cambiar el modelo, porque aquí hay sectores empresariales quejándose de un modelo que ya colapsó, que sí, beneficia una cúpula cada vez más reducida, pero no al empresario de la micro y pequeña empresa, a los productores. En medio de la coyuntura, productores exigiendo que el gobierno le paguen. Hay que ordenar el tema de la deuda. Aquí dicen, bueno, es que si no íbamos a quedar en bancarrota estatal, producto es que no íbamos a tener capacidad de pagar la deuda. Desde la invasión hacia acá, aquí una de las mayores partes del endeudamiento es para pagar deuda. Tenemos que ordenarnos. Y eso es parte de la política económica y la política pública. Hay que generar empleo. Hay que generar desarrollo sostenible. Hay que garantizar biodiversidad. Hay que dejar de firmar acuerdos que no se van a cumplir. Profesora, una reflexión final en un día crucial como el que estamos viviendo la mayoría de los panameños espera que haya una decisión favorable a las peticiones del pueblo por parte de la corte, pero también quiere que el país vuelva a la normalidad, que haya apertura de calles, que lleguen los alimentos, que la gente respere la paz social. El sector del poder económico, los gobiernos y la partidocracia decían que queremos volver a la normalidad. El pueblo panameño dijo, ¿cuál normalidad? La que estábamos viviendo de precios altos, de falta de medicamentos, instrumentos e insumos en los hospitales, la de cuela ranchos. Nosotros queremos construir un país para todos y todas de desarrollo, de bienestar, de participación, de empleo, de seguridad social. La normalidad de antes de hace 23, 24 días era caótica para la mayoría de los panameños, incluyendo a las capas medias, a los profesionales, al micro, pequeño, mediano, productor y empresario. Profesora Maribel, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Hemos escuchado a la catedrática Maribel Gordón, economista y por supuesto candidata a la presidencia de la República. Un día tan importante como ya la espera del inicio de esta sesión permanente del pleno de la Corte Suprema de Justicia. 7 de la mañana, 29 minutos. ¡Sicara!